Hermanos, ese es el monumental Valle de los Caídos, que fue construido como acto de reconciliación posterior a la guerra civil española. Aquí están enterrados difuntos de ambos lados, el lado nacionalista y el lado republicano. Y es una de las construcciones más fenomenales que hay en España, pero lo más importante es esta cruz, hermanos. Esta es la cruz del Valle de los Caídos, la más grande cruz del mundo. Y es la cruz que los socialistas españoles quieren destruir porque dicen que es un símbolo, no sé cómo, del fascismo. Y es una obra no solamente hermosa, sino que es una obra que la única razón para querer destruirla es un profundo anticatolicismo.